¿Qué es la agencia de la agencia? ¿Qué es la agencia de la agencia de la agencia? Se trasladaron al lugar en donde una mujer identificada como Flora, de 47 años de edad, les informó que su hijo había tenido una discusión con su pareja sentimental, por lo que amenazó con quitarse la vida y se encerró en su domicilio. Los elementos de seguridad abrieron la puerta del lugar, pero al ingresar encontraron el cuerpo del hombre suspendido en su habitación con una cuerda. Para médicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Con información de Excelsior Sercero.